Hola, hola. Bienvenidos a Chill with Seal. Yo aquí feliz de regreso con ustedes. Disculpen que no pude grabar ningún video la semana pasada, pero es que estuve muy enferma con dolor de cabeza, congestión, tos compulsiva, fiebre, así me dio de todo. Yo pensé que era COVID. Fui al doctor dos veces. El doctor me decía no, es un virus respiratorio, no tiene COVID, felizmente, pero sí me sentía terrible. Mi cabeza estaba en otro planeta, miren, y una tos que me ahogaba, ¿no? Entonces no pude hacer ningún video. Encima, uno de esos días me recibí un mensaje de texto del colegio de mi hijo, del high school, diciendo de que había un tiroteo y de que estaban en lockdown. Miren, yo me mandé un susto terrible, decía, si voy, me voy a poner en riesgo, no me van a dejar pasar. Entonces mandé un mensaje de texto a alguien que conozco que trabaja en el colegio y esta persona me dice, están, bueno, a salvo. Y yo les digo a salvo porque en realidad ustedes saben que una bala perdida puede ser fatal. Lo que pasa es que hay un tiroteo alrededor del colegio y entonces los hemos, hemos hecho el lockdown, ¿no? Bueno, felizmente que aprendieron a los que estuvieron envueltos en el tiroteo. No hubo heridos y mi hijo regresó sano y salvo y eso sí, bastante asustado. Y en la noche cuando estuve conversando con Lenny, me contó lo de su clínica, lo del accidente. Entonces yo decía, uy, ¿qué está pasando esta semana? Todo está al revés, ¿no? Así que espero que la semana que entre sea el opuesto de lo que ha sido esta semana, ¿no? Que todo nos salga bien a todos y que todo esté bien. Hoy día les tengo preparado unas compras que he hecho en línea y también les voy a enseñar mi closet, que no es desorganizado en realidad, pero sí está bastante ocupado, ¿no? Entonces voy a sacar algunas cosas que voy a vender en Boschmark, se las voy a enseñar por si acaso vendí mis botas y también les voy a enseñar cosas que voy a regalar, ¿no? Y pues vamos a verlo, vamos a ver qué hay. Ok, los primeros paquetes que tengo son de Boden, en línea. Vamos a ver qué hay acá. Acá hay un suéter. Estos estaban en oferta, súper ofertón. Aparte me mandaron un cupón con todo lo que compro en Boden. Ahí lo tienen. Está bonito, ¿eh? Es un suéter que está bordado, si lo ven. Y este costó, le voy a leer el precio, de $150 salió a $120. Bien, dentro de la bolsa, estoy abriendo ya todo porque si no me va a tomar mucho tiempo. Miren esta belleza de vestido. Es un vestido de terciopelo. No es para mí, es para una niña. Ah, la calidad de Boden es increíble. Miren, esto es por adentro, el forro tiene también. Me dio pena no encontrar dos. Este fue el último, así lo agarré, pero con las justas. ¿Y saben cuánto costó esto? $38. Y acá, miren los dos bolsillos. Tiene dos bolsillos, el cierre atrás. Está hermoso. Luego también, dentro de la bolsa, este vestidito que está todo bordado. También las manguitas bordadas. De estos compré dos para dos niñas preciosas y este costó $35. Este suéter que ven rosado aquí, con estos botoncitos y todo eso, me costó $120. Estaba mucho más. $120. Es riquísimo el suéter. Es una talla extra small. Este sí es mío. Y luego me ha venido también ahí un vestido rojo de tulle. Miren esta belleza. Y ahora me lo voy a probar también. Pero me lo voy a probar al final. ¿Ok? Porque quiero hacer las cosas un poquito más rápido en este video, ya que les voy a enseñar algo de mi closet. Así que, vamos a ver la siguiente caja. Ok, otra caja de Boden. ¿Ok? Y luego me voy a probar. Dependiendo de qué cosa me haya llegado. Me digo que estoy obsesionada con esta tienda. ¡Oh, la la! Miren este. Este es para San Patrick, el día de San Patricio, que es en marzo. Este es un vestido manga cero. Tiene un cierre atrás. Me gusta revisar los cierres. Si corre bien, ¿no? Con el broche. Este costó 112 dólares. Y la tela es de calidad. No es cualquier cosa, ¿eh? Miren la tela. La costura es también. Esta estaba en oferta. Este es un suéter en color dorado. Saben que me encanta el dorado. Y este costó 118 dólares. Miren qué bonito. Todo tejidito. Esto es... ¿Qué será, será? A ver. Ah, este es un vestido negro. Esto es talla 2. ¡Uh! Este es el vestido. Este es un vestido negro que es como el fucsia que me probé para el día de San Valentín. Así. Igualito, pero negro. No sale. Este suéter costó 112 dólares con el 30% de descuento. Es un fucsia. Es muy bonito. Es la versión del amarillo que les mostré en el video anterior. Este es un vestido. Es un skater mini dress. Y este costó a 126 dólares. Y estaba en 30% de descuento. Ahorita todavía tienen descuentos, ¿eh? Así que de repente hasta más. Y ahí está el vestido rojo de tulle. Miren qué flow que tiene. Cómo fluye el vestido. Es tulle. Tulle. Aquí sobre otro tulle. Y tiene... Debajo de eso tiene el forro, ¿no? El forro está debajo. Y las costuras están muy bien hechas. No hay ningún hilito que se salga ni nada de eso. Dos pequeños. Este sí no tiene bolsillos. Pero en realidad, pues, no cabe ponerle bolsillos a este de acá, a este vestido. Y los he combinado con unas sandalias de Steve Madden. Que las compré en Dillard a 35 dólares. Bueno, ahí tienen este vestido que es la versión en color negro del vestido con el que salí con mi esposo a la cena de San Valentín. Y este vestido me encanta porque te estiliza la figura, ¿no? Y los he combinado con unas sandalias de Michael Kors. Pero estas las voy a vender en Poshmark porque no me acomodan al pie que tengo. Me dan nervios que me voy a torcer el pie. Yo ya no estoy tan joven como antes. ¿Verdad, David? ¿Qué? No estoy tan joven como yo. No, no. Dice que me estoy poniendo bastante vieja. ¿Te acuerdas de este vestido? ¿Te acuerdas de este vestido? No. ¿No te acuerdas del vestido? No, no recuerdo. No se acuerdan de nada. Esta es la versión de la dress que uso para la cena en Día de Valentín, pero esta es la versión blanca. Oh, ok. Yo uso una fucsia. ¿Se ve bien? Sí. ¿Cuál es tu favorita, el fucsia o el blanco? El blanco. ¿Este? Sí. Sí. Ok. Sí, sé que le gustó más este. Bueno, la cosa es que los zapatos, las sandalias de Michael Kors no me acomodan bien al pie que tengo, así que los voy a vender en Poshmark. Esta es la primera vez que me los pongo. Si los ven, me quedan un poquito así como apretaditos y la verdad es que no me gusta. No cómo se ven, sino cómo me quedan. Entonces, se los voy a mostrar ahorita, me los voy a quitar para que los vean. Estos son los zapatos que voy a vender en Poshmark. Miren qué lindos. Estos son el color dorado, tienen color plateado acá y negro. Es una belleza de zapato. La verdad, para las jovencillas que me ven, si es que hay alguna joven. Está lindo. Miren la suela. Esto prueba que no lo he usado más que hoy día para mostrárselos, para probármelo. Una vez más traté de... Ay, ojalá que me quede porque me gustaría quedármelos, pero no. No me acomoda. Se ve precioso con el vestido, pero no. Así que voy a tener que buscar otro zapato que le vaya bien al vestido. O ir descalza, como Shakira, con los pies descalzos. Ahí está. Y también viene en la caja y todo como me llegó a mí. Así que vayan a Chill with Seal en Poshmark. Ahora me voy a poner este suéter dorado. No, claro que no va con el vestido, pero solamente para mostrárselos. Este vestido tiene un cuello en B y tiene unos pliegues muy bien hechos. Las costuras también excelentes, forro, todo. No hay nada barato en este vestido, en realidad. Todo muy bien puesto. Precioso el color. Este color le dicen ellos virtual. Virtual pink. Virtual pink. Rosado virtual. Vamos a ver el suéter bordado. Es un suéter cerrado. Lo voy a poner. Es la versión del amarillo, solamente que el amarillo sí es abierto. Es un suéter que tiene botones en adelante. Este no. Este claro con jeans, ¿verdad? Pero es para que se den una idea de cómo se ve. Mira, queda un poquito el color. Este color está muy de moda. Este es el vestido verde que lo voy a usar para el día de San Patricio. Me gusta cómo quedan. No me gusta que no tenga bolsillos. Ustedes saben cómo me encantan los bolsillos. Para meter todas mis cosas ahí. Pero los bolsillos siempre son muy prácticos. Pero bueno, se puede usar como una cartera. A propósito de eso, me ha llegado una cartera. Lo voy a enseñar. Este es el Michael Kors. Vamos a abrirla. Esta cartera está en ofertón de Michael Kors. Así que corran y agárrenla antes que se acabe. Les voy a dejar el link acá abajo. El precio increíble. Es muy parecida a la cartera esta que compré de color negro. Pero esta es en color blanco. Miren qué hermosura de cartera. Tiene detalles iridescentes. Está bien. Eso es lo que les decía, de verdad. Que tiene que venir así. Así es como te vienen las cosas. El cinturón bien empaquetado. No como el mamarracho que me vino esa vez. Y me llegaron a devolver el dinero. Lo que había comprado esa cartera esa vez. Y pues tiene acá un bolsillo acá. Otro aquí. Un cierre. Ok. Y acá adelante otro bolsillo. Me encanta este tipo de carteras que son en forma de maletín. Y bueno, sí se las recomiendo. Es Michael Kors. Y pues vayan a verlos. Les voy a dejar el link en la cajita de información. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Bueno, ahora les voy a enseñar unas botas que le compré a mi esposo. Que están muy bonitas. Se llaman rocking leather. Y estos son un mix entre botas de rock and roll y botas de tipo country. Miren estas botas que bonitas. Ahí están. Son de cuero. Él en realidad las escogió. Porque si yo le compro algo sin preguntarle o consultarle. Entonces, él tiene un gusto muy único y especial. Muy bonito la verdad. Él en realidad me escogió mi vestido de novia. Yo sé que es mala suerte, pero él los cogió hace muchos, muchos, muchos años atrás. Las botas costaron 240 dólares. Le quedan muy bonitas con la ropa que tiene. Que son unas camisas de rock and roll soul que están preciosas también. Ok, vamos a ver mi closet ahora. Bueno, este es el closet que les contaba. Ok, como les digo, por allá hay cajas. Donde tengo mis carteras. Tengo los sweaters aquí toda mi ropa.